Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo un vídeo muy especial que ya es una tradición en este canal, que es el de 23 libros que quiero leer en el 2023. El año pasado fueron 22 y el anterior 21, así que si queréis ver esos vídeos os los voy a dejar abajo en la cajita de información. Este es un vídeo que me encanta grabar porque os voy a hablar muy brevemente de 23 libros que tengo muchísimas ganas de leer este año y que ya les tengo conmigo. Una de las premisas que estos libros tienen que cumplir para mí es que ya estén conmigo, ya les tenga. Y bueno, pues me hace especial ilusión publicar este vídeo justamente el 3 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, porque qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños que subir un vídeo en el que hablo de libros. En Kudris me he vuelto a poner el mismo reto de 40 libros, igual que años anteriores. Aquí solo hay 23, pero bueno, espero leer alguno más este año. Como veis he tenido que hacer muchísima criba. Creo que cuando empecé a sacar libros de la estantería, que quería que entrara en ese vídeo, saqué unos 35 o 40 más o menos y bueno, había que hacer mucha, mucha criba. Finalmente he conseguido 23 títulos, estoy muy contenta con ellos, pero ha habido algunos que se han quedado fuera, como por ejemplo La Tercera Boda, editado por Total Libros, Belinda, de María Edgeworth, editado por Dibos de Seda, Nosotras, Historia de Mujeres, de Rosa Montero, Divas Rebeldes, de Cristina Marató, pues títulos así que también tengo muchísimas ganas de leer y que espero hacerlo este año, pues se han quedado fuera de esta lista. Pero bueno, de 23 a 40 todavía hay mucho margen, así que espero rellenarlos con esos otros títulos que por muy poquito no han entrado en esta lista. Y yo creo que nada más, me callo y empezamos. Como os decía en la introducción, en años anteriores también he grabado este vídeo y ha habido títulos de esas dos listas, del 2021 y 2022, que no me dio tiempo a leer o no me cuadraron las lecturas o así, así que de alguna forma quiero que esos libros también estén presentes en este vídeo porque todavía me llaman la atención estos títulos, no los he oído y tengo muchísimas ganas. Así que muy brevemente os les voy a nombrar. En el 2021, de los 21 libros que me propuse, tan solo leí 13, me faltaron 8. Uno de ellos es El sabor de las penas, de Jude Morgan. Esta es una biografía novelada sobre las hermanas Bronte. Me llamó muchísima atención y empecé a leerlo, pero bueno, lo he tenido que dejar en pausa porque la historia en sí me llamó muchísima atención, pero la pluma del autor es... no sé, es muy extraña, no me convence del todo, o sea que se me hace bastante difícil retomar el libro. Después Emma, de Jane Austen. Este es un clasicazo que me hubiera gustado muchísimo leer el año pasado, pero bueno, al final no he oído tiempo. También en cuanto a teatro, me había puesto Otelo, de William Shakespeare. También con muchísimas ganas, pero no me dio tiempo. Y el teatro completo de Oscar Wilde. Alguna obra de su teatro, no había especificado la que fuera, pues nada, ni en el 2021 ni en el 2022. Así que a ver si este año cae. Porque de momento de Oscar Wilde solamente he leído El retrato de Dorian Gray y me gustó bastante, así que a ver si me animo con su teatro. Después tenemos Mujeres que corren con los logos, de Clarissa Finkola Estés. Yo creo que este es el de todos, sin duda, el que más me llama la atención, porque yo creo que es un libro que no solo me puede entretener y encantar, sino que me puede enseñar muchísimas cosas. Y estoy deseando aprender de él. Me parece que tiene una premisa súper interesante y de hablar muy bien de él. Y creo que me puede enriquecer muchísimo. Al igual que Cómo ser mujer, de Caitlin Moran. Este es un libro, creo que lo ha sido muy sarcástico, con mucho humor, que me puede gustar muchísimo y estoy segura de que también me va a llegar. Después, El actor y la Diana. Este era de The Clan Donnellan. Es un libro de artes escénicas. El año pasado, me avergüenza decir que no leí ningún libro de artes escénicas, así que a ver si este año, como mínimo, leo este. Y por último, Washington Square, de Henry James. Este también es una novela no muy gruesa, que tenía en el punto de mira el año pasado, pero que tampoco pudo caer. Y después, en el 2022, leí 16 de 22. Aquí, un poquito mejor. Se me quedó en el tintero Todo ese fuego, de Ángeles Caso. Este también es una biografía novelada de las hermanas Bronte. Y claro, yo antes de leer este libro, quería quitarme de en medio El sabor de las penas. Ya bien sea porque lo abandono definitivamente o porque lo leo y lo termino. En cualquier caso, hasta que no concluya de alguna forma ese libro, no empezaré todo ese fuego. Después, Mariana, de Yolanda Guerrero. Creo que se llama así la escritora. Este es un libro muy grueso, pero que me llama muchísima atención. Es una novela histórica ambientada en una guerra. Creo que era la Primera Guerra Mundial. Y hablaba sobre una enfermera y su historia y demás. Y bueno, pues me llamaba muchísima atención. Después, la poesía completa de mi libronte. Que este sí que la empecé, pero me había quedado en las primeras páginas. Porque me di cuenta de que, bueno, mis sospechas eran ciertas. Y es una poesía a la que hay que prestar muchísima atención. Pero muchísima, muchísima atención. Y bueno, pues yo en esos momentos pues no la tenía. Después, Petalo Carmesí Flor Blanca, de Michael Faber. Este es un libro que, bueno, está ambientado en la Inglaterra victoriana. Y empecé a leer. Lo que pasa que había que estar muy atenta por dónde iba llevando el autor. Pero sí, me estaba gustando mucho. Y espero retomarlo en breves. El siguiente sería Insolación, de Emilia Pardoazán. Este libro, tengo que ser sincera, ni lo toqué. Pero ni lo toqué. Aunque recuerdo algo de la trama y me sigue llamando la atención. Y ya por último, Soledad, de Víctor Catala. Este es un libro que empecé a leer. Creo que me quedé por el capítulo 5 o 6. Y bueno, me estaba gustando. Pero tampoco me estaba enganchando, enganchando. Y la verdad que otros libros se fueron colando. Aún así, todavía sigue en mi mesilla de noche. Y espero este año 2023 terminarlo. Y ahora ya sí, vamos a pasar a los 23 libros que quiero leer en el 2023. Al ser posible, junto con estos otros que os he nombrado. No hay ningún orden en concreto. Pero sí que es verdad que el primer libro que sin duda metí en esta lista. Es A la caza del amor, de Nancy Midford. Este es un libro que Clara, de la cuenta de Bustanabukskyside, barra baja. Me recomienda muchísimo. Creo que me puede encantar. Y yo también lo creo. La verdad que es un libro que me da muchísimo la atención. Porque es estilo Downton Abbey. No sé si habréis visto esa serie de televisión. Pea, me encanta. La he visto ya dos veces. Y bueno, sí tiene toques de esa época y así. Pues es que me va a encantar. También tiene un toque de humor este libro. Porque la autora Nancy Midford se basó en su familia. En lo peculiar que era. Y bueno, pues es un libro que me puede encantar. Y posiblemente sea el próximo libro que lea. Porque la verdad que una historia así me apetece muchísimo. Ahora, vamos con un clasicazo que tendría que haber leído hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Y es Frankenstein o el moderno prometido de Mary Shelley. Ya sabéis, yo lo tengo en esta edición de Cátedra. Que tiene una introducción bastante, bastante completa. Que yo creo que me puede ayudar muchísimo. No solo a entender la obra, sino también a la autora. La figura de Mary Shelley me llama muchísimo la atención. Y bueno, esta obra también. La verdad que, no sé, no tengo excusa. ¿Por qué no la he leído antes? Pues no lo sé. Es que, no sé, pero de este año no pasa. O sea, de verdad, de verdad, de la buena. Que de este año no pasa porque... Es que ya lo tendría que haber leído. Es un clasicazo que me ha mucho llamado la atención. Yo creo que puede empatear con la criatura. Y estoy segura de que la pluma de la autora me ha encantado. Y para complementar esta historia de Frankenstein. ¿Qué mejor que leer diario de duelo de Mary Shelley? Fragmentos del diario de la autora. Para lo que os decía antes de la introducción de Cátedra. Para comprenderla un poco más. Y saber un poco más cómo era su vida. Y bueno, en definitiva, pues que sea un complemento más para la lectura de Frankenstein. Ahora, vamos con una obra de teatro que va a ser la única que esté en esta lista. Porque ya sabéis que en el 2021 se me quedaron pendientes Otelo de William Shakespeare y alguna obra del teatro de Oscar Wilde. Así que nada, esas también se sumarían. Y en este caso os traigo El sueño de una noche de verano. Que yo lo tengo en este recopilatorio de varias obras. De las que tan solo he leído Macbeth y La Tempestad. El resto todavía están pendientes. Tengo muchísimas ganas de leerlo desde hace bastantes, bastantes años. Yo creo que incluso desde antes de empezar la carrera, cuando estaba en bachiller, ya le tenía el ojo echado. Y ya estamos en el 2023 y todavía no he leído. Así que espero que este año sí o sí caiga. El siguiente libro sería Conversaciones entre amigos, de Sally Rooney. Ya sabéis que yo de esta autora he leído Gente normal y Dónde estás, mundo bello. De hecho, este último fue mi mejor lectura del año pasado, 2022. Así que solamente me queda leer su primera novela, Conversaciones entre amigos. Es una novela en la que los personajes son un poquito más adolescentes. Pero bueno, aún así yo creo que puedo conectar muchísimo. Porque, bueno, no sé, Sally Rooney tiene una forma muy especial de crear los personajes. De darles vida y, no sé, de que sus historias sean en general sumamente realistas, ¿no? Y eso me encanta. Pero bueno, sí que es verdad que esta fue su primera novela y tal. Así que, bueno, voy un poquito con pies de plomo. Pero aún así las expectativas las tengo bastante altas. Porque es Sally Rooney y me encanta Sally Rooney. El siguiente libro es uno que me hubiera encantado leer el año pasado. Pero que por falta de tiempo no pude. Y es El swing del octámbulo de Adán Uño. Este es un libro que, tengo entendido, se parece bastante a gente normal de Sally Rooney. Pero ambientado en Madrid. Así que, bueno, estoy deseando leerlo. Además, la portada es preciosa. O sea, me parece absolutamente preciosa. Y, no sé, tiene una pintaza increíble. De verdad, estoy deseando leerlo. Y fijo, fijo, fijo que de este año no pasa. Con el siguiente libro tengo las expectativas altas. No, lo siguiente. Porque he oído muchísimo hablar de esta novela. He oído muchísimo hablar de este autor. Y estoy deseando encar el diente. Y es Tere Raquen de Emile Solá. Espero que esta novela me guste muchísimo. Esta historia tengo entendido que es la mejor para iniciarse con el autor. Así que, allá que voy. Es una historia, tengo entendido, muy oscura. Por aquí detrás pone que narra una historia de pasión irreprimible, adulterio, asesinato y remordimiento. O sea que, no necesito nada más. Gracias. Lo leeré lo antes posible. Ahora, un libro de una de mis autores favoritas contemporáneas, junto con Sally Rooney. Sería Christine Hanna. En lo que llevamos de año ya he leído un libro de ella, Los Cuatro Vientos. Y me ha maravillado. Estoy deseando que llegue el wrap-up para hablaros de él. Pero, bueno, como todavía queda muchísimo de 2023, pues he decidido poner otro libro de ella. Que sería Jardín de Invierno. En este caso tenemos dos hilos temporales. Uno en época de la Segunda Guerra Mundial, en la URSS. Y otro en el año 2000, en Estados Unidos. Y tenemos la historia de una madre y sus dos hijas. ¿Qué más puedo pedir? Pues nada más. Porque Christine Hanna me encanta. Estoy segura de que esta novela también me va a gustar muchísimo. Me la voy a beber. Así que nada, también deseando leerla. Ahora, un libro que posiblemente lea para el Black History You Like. Una iniciativa de leer autores y autoras negros de Jan, del canal Trotalibros. Sería El color púrpura de Alice Walker. Es una historia, tengo entendido, muy triste. Que ya empieza en el primer capítulo o primera página. Ya fuertecito, fuertecito. Pero, bueno, es que tengo muchísimas ganas. Lo iba a haber hecho año pasado, pero al final no me uní a la iniciativa. Y nada, espero que este año sí. Este año espero que sí, porque además el libro tampoco es que sea muy grueso. O sea que yo creo que puede ser medianamente ágil. Es un libro epistolar y, bueno, pues nos cuenta la historia de dos hermanas y lo diferente es que son sus vidas. El siguiente libro también tengo unas ganas increíbles de leerlo y creo que este año sí o sí lo voy a leer porque da la casualidad de que en el 2023 va a hacer 100 años que se escribió este libro. Entonces, qué mejor que leerlo este año. Y es La mal casada de Carmen de Burgos. Esta es una autora de la que no he leído nada. Como veis, este libro está escrito hace bastantes, bastantes años, pero no sé por qué tengo la intuición de que puede ser bastante actual lo que nos cuente. Ya el título me da muchísima atención y, no sé, es que tiene pintaza. El relato trasciende la anécdota conyugal que asfixia a una mujer de gran sensibilidad para convertirse en crítica mordaz de una sociedad provinciana remisa de desprenderse de sus miserias. O sea, me encanta, me encanta. Entre esto, Christine Hannah y Emily Solá me da a mí que voy a tener un año lector maravilloso. Ahora, otro libro de una autora que tampoco he leído nada y que tengo muchísimas ganas es La casa de Riverton de Kate Morton. En la estantería también tengo otra autora que es El jardín olvidado, pero tengo entendido que hasta la fecha es el mejor que ha escrito. Entonces, prefiero primero leer este y luego ya el otro, aunque igual a mí me gusta más este, quién sabe. Pero bueno, me llama muchísima atención. Está también al estilo de Christine Hannah narrado en dos líneas temporales. Una en el verano de 1924 y otra en el invierno del 99. Y creo que había una especie de asesinato o así de un joven y prometedor poeta que se quita la vida. Bueno, pues nada, me ha dado muchísima atención. He oído cosas maravillosas de esta autora y estoy deseando hincarle el diente también y leer algo de ella que todavía no he oído nada. Después, un libro de un autor que me encanta. Todo lo que he oído de él, que de momento han sido dos poemarios, ha sido poesía. Pero ahora ya se nos ha puesto un poco en mood novela, concretamente novela epistolar. Y es Queen de Alberto Ramos. Como os digo, es una novela epistolar. Está escrita a base de cartas. Y bueno, pues de este autor solamente he leído el mejor poemario de mi vida, que es 18. Y el otro es Gay. Y hoy, cuando lo estoy grabando, hace tan solo un día que ha salido su tercer poemario. Que os lo estaré dejando por aquí porque todavía no lo tengo. Pero bueno, posiblemente lo próximo que le dé el autor será su novela epistolar. Porque, no sé, creo que verle en otro ámbito que no sea la poesía también puede ser muy, muy interesante. Y seguramente que me sorprenda. Ahora, vamos, cómo no, con Agatha Christie. Porque es que este no es un vídeo de Cristina, sino dice algo de Agatha Christie. Grabé un vídeo a finales del año pasado en el que os hablaba por una parte de todas las novelas de Agatha Christie que yo había leído y que me parecían y demás. Y por otra parte, de todas las demás que yo tenía y que todavía no había leído. Y entonces, entre todas ellas, elegía mis próximas lecturas. Pues si no lo habéis visto, os lo dejo arriba y abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Y si habéis visto el vídeo, sabréis cuáles fueron los dos libros que elegí para ser los próximos que leía de la autora. Y luego otros dos para que estuvieran en cola. El primero fue Muerte en las nubes. Y el segundo, La muerte de Lord Edward. Los dos me llaman la atención muchísimo. Me alegro mucho de que estén en este vídeo porque realmente tengo muchas, muchas ganas de leerlos. Si habéis visto el vídeo, ya sabréis por qué. Porque, bueno, soy bastante, bastante pesada. Pero bueno, en el caso de Muerte en las nubes, pues es por el sitio en el que se comete un asesinato, que es en un avión, en el que una vez que está en el aire no puede ni entrar ni salir nadie. Y en el caso de La muerte de Lord Edward sería por la persona que es acusada de la muerte de este señor. Ahora, vamos con un libro que también tengo muchísimas ganas de leer desde hace bastante. Es Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman. De esta autora leí el papel pintado amarillo, que me gustó muchísimo. Es un relato súper, súper breve, pero vamos, es una delicia. Y esta es una utopía. Yo no he leído ninguna. Vamos a entrar en un país, en un mundo, en el que solamente hay mujeres. Vamos a ver cómo se relacionan, cómo es su sistema, cómo, bueno, viven ellas. Y no sé, me imagino que veremos los aciertos, los fallos, ventagas, desventagas. No sé, me imagino que será así. Y nada, pues estoy deseando hacerlo, la verdad. No sé si finalmente lo leeré en un club de lectura, porque Adrián de Victoria en Spirit creo que lo va a leer en lectura conjunta. Así que, no sé, la verdad que me haría muchísima ilusión leerlo ahí. En cualquier caso, estoy deseando leerlo, porque, no sé, la premisa, la verdad que me llama muchísima atención, ¿no? Que hay un país solamente de mujeres en el que no haya ningún hombre. Y tengo mucha intriga por saber cómo la autora nos lo va a contar. El siguiente libro de la lista es súper especial para mí, porque junto con otro libro que ya he leído, me lo regaló mi chico por Navidad. Y es La biografía de María Estuardo, escrita por Stefan Zweig. Tengo que decir que esta biografía le ha quitado el puesto a la de María Antonieta, porque este año quería leer sí o sí la de María Antonieta. Y quería que estuviera en esta lista, pero cuando mi chico me regaló este, dije, no, vale, hay que hacer cambiazo. Y primero tengo que leer la de María Estuardo, aunque también la otra le ha dado muchísima atención. Pero bueno, es que ya os digo que este es un libro súper especial para mí. Al igual que el otro, que lo veréis en el próximo wrap-up. Y nada, estoy deseando leerlo y conocer un poquito más de la vida de María Estuardo. Porque vi una película, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, os está dejando por aquí la imagen de la peli. Y me gustó muchísimo esa rivalidad que tenía con Isabel I. Y no sé, me parece que tuvo una vida muy triste, pero a veces muy, muy interesante. Ahora, el siguiente libro, voy a quitarle la faja para que le veáis bien. También es muy especial para mí porque tengo que decir que empecé a leerlo hace bastantes años, cuando estaba en segundo de carrera. Me quedé por la página 95 y es Greta y Marlene, Saffo va a Hollywood de Diana MacLayor. Leí solamente hasta esta página, no porque no me lo estuviera gustando, me estaba encantando. No, sino porque era justamente hasta los años que yo necesitaba para hacer un trabajo sobre Greta Garbo. Y bueno, pues este fue uno de los libros con el que pude documentar mi demás para hacer ese trabajo. Y entonces ya cuando llegué a esos años que me interesaban, pues ya lo aparté, dejé de leer. Pero bueno, queriendo retomar, de hecho es que aquí todavía tiene puesto este marca páginas improvisado. Pero sí, recuerdo que me estaba interesando muchísimo, de hecho hay bastantes post-its. Lo único malo que recuerdo de este libro es que la letra es completamente diminuta. Pero diminuta más no poder. Pero vamos, recuerdo que estaba súper enganchada porque aquí había un salseo. Que si esta actriz con esta otra, que si no sé qué, que si cuando terminó de grabar se fue al camerino y la otra la estaba esperando. Y ahí en la mesa la hizo de todo y no sé qué. Y bueno, me estaba encantando, la verdad. Súper interesante, súper ágil por lo que recuerdo. Pero ya os digo que es que la letra súper diminuta. Tardas, vamos, dos minutos en leer cada página. Pero bueno, lo retomaré. Bueno, mejor que retomarlo, lo volveré a empezar porque bueno, tan solo llegué hasta la página 95. Pero no, seguramente que lo vuelva a leer porque no sé, sí que me acuerdo de ciertas cositas, ¿no? Pero ya os digo que es que me estaba gustando tantísimo que seguramente lo vuelvo a empezar. El siguiente libro es de una autora de la que el año pasado leí dos libros. Uno de ellos tristemente se convirtió en mi peor lectura del año. Y el otro entró de lleno en el top 10 de mejores lecturas. Así que estoy deseando leer un tercer libro de ella. Que en este caso sería Tras los pasos de Jane Austen de Spido Freire. Tengo muchísimas ganas de leer este libro. Sobre todo espero que se parezca a querida Jane, querida Charlotte. Aquel libro que entró en el top 10 de mejores lecturas del año pasado. Tengo un tema que es así como una serie de guía de viaje por distintos lugares de Inglaterra y tal. Y todo relacionado con Jane Austen. Y lo dicho, es un libro que me llama muchísimo y espero que me encante y sea igual de ágil que de Jane, querida Charlotte. Porque recuerdo que ese libro tenía, no sé, así como algo especial que me enganchó muchísimo. Y no sé, también la narración me parecía súper ágil y maravillosa. Y espero que este sea de ese estilo. Ahora, con el siguiente libro voy a hacer un poquitín de trampas. Porque, bueno, es solamente un libro, pero trae dos historias. Y es Ethan Fromm y las hermanas Banner de Edith Wharton. Como veis, solamente es un libro, pero trae dos historias. Entonces, bueno, igual cada historia debería de estar en un puesto. Pero bueno, ya que es solamente un libro, pues yo lo voy a contar como uno, ¿vale? Ethan Fromm me ha hecho más atención. He escuchado súper bien hablar de esa novela tan cortita. Y las hermanas Banner también. Sinceramente, ahora mismo no sabría decir de qué va Ethan Fromm. Pero sí que las hermanas Banner son dos hermanas que tienen una tienda de costura, creo recordar. Y un hombre aparece en sus vidas y una de ellas se enamora de él. Entonces, un hombre interfiere, ¿no? En la relación que tienen estas dos hermanas. Creo que va de eso, no lo sé. En cualquier caso, las dos me dan muchísima atención. Y, bueno, ya os digo que cuenta como un libro, porque realmente si no es un libro, aunque sean dos historias. Entonces, ahora, el siguiente libro. No sé si os lo comenté al principio del vídeo, ahora no me acuerdo mucho, pero bueno, tuve que hacer bastante criba. Y hubo títulos que se quedaron atrás, como por ejemplo La Tercera Boda, editado por la editorial Trotalibros. Pero el que sí que no se quedó atrás es Mariana de Monica Dickens. No sabía muy bien cuál dejar fuera de la lista, si Mariana o La Tercera Boda. Y, bueno, simplemente porque Mariana lo compré antes, pues digo, bueno, pues como que tiene un poco más de derecho a estar en esta lista, ¿no? Pero, bueno, en verdad me gustaría muchísimo este año 2023 leer ambos. Pero, bueno, en la lista se quedó Mariana. Este es un libro que nos cuenta la historia de Mariana, que es una joven que está casada. Y su marido ha tenido que ir a la guerra y entonces ella escucha por la radio que el buque en el que su marido iba ha sido hundido. Entonces ella, en la incertidumbre de no saber si está con vida o ha fallecido, pues creo que empieza a recordar su juventud y así. La verdad que no me acuerdo mucho, pero sí que tiene pintaza y también me llama muchísima atención. Y deseándole la autora y en esta maravillosa edición que es muy bonita. Ahora, de la editorial de libros de Seda se quedó fuera Belinda de María Edgeworth. Pero el libro que nos quedó fuera fue Blackmoor de Julian Donaldson. Como no, en esta lista tenía que haber un libro de Julian Donaldson porque, bueno, ya sabéis que el año pasado leí Edinburgh y El heredero de Edinburgh. Y ambos están juntitos en el puesto número 4 de mis mejores lecturas del año pasado. Así que, como no, este año también tenía que leer algo sí o sí de Julian Donaldson. Y creo que, tristemente, tan solo tiene publicado la historia de Edinburgh y la historia de Blackmoor. Así que después que lea Blackmoor, pues ya no sabré qué hacer. Esperemos que se anime a escribir algo más porque, de momento, Julian Donaldson me encanta. Ya vamos terminando, solamente quedan dos libros. El siguiente me gustaría leerlo para el marzo asiático y sería El velo pintado de W. Somerset Maugham. Este no es un libro propiamente asiático, el autor no es asiático, pero sí que está ambientado en Hong Kong. Entonces, bueno, más o menos por los pelos sí que entraría dentro del marzo asiático y este año sería uno de los que me gustaría leer. Me llama muchísima atención porque tenemos a un joven matrimonio que, por trabajo de el marido, se mudan a Hong Kong, eres biólogo. Y, bueno, la mujer les era infiel. Sé que hay película, de hecho esta es la imagen de la película, pero, bueno, todavía no la he visto. Me he sentido tentada porque, la verdad, que tengo muchas ganas de conocer esta historia. Pero he preferido primero leer la novela y luego ya ver la película. Así que, nada, pues habrá que esperar a marzo. Y ya el último libro de esta lista de 23, como no, tenía que ser uno súper, súper especial. Y he escogido fragmentos de Mary Monroe. En este libro tenemos sus poemas, sus notas personales, sus cartas y, bueno, todo de una forma muy, muy especial. Tenemos aquí un escáner del documento original, aquí transcrito y aquí traducido al español. Y, bueno, no sé, es así todo el libro. También intercala imágenes de la actriz. Me llama muchísimo la atención. Me parece una forma, no sé, como muy personal de conocer a la actriz. Ya veis que incluso aquí están dibujadas flechas para saber cuál es el orden. Porque todo esto es como muy fiel a cómo ella lo tenía con las flechas en sus notas. Me parece un libro en el que podemos conocer a la actriz de una forma muy cercana, ¿no? Porque, además, yo muy pocas cosas he leído sobre Norma Jean y, bueno, el año pasado leí uno. Pero se me quedó un pelín, pelín corto y espero con este realmente conocer un poquito más a esta mujer. Que, bueno, pues ya os habréis imaginado que tanto, tanto me llama la atención. Así que, nada, el último libro que entra en la lista, no por ello, menos importante. De hecho, es que estoy deseando empezarlo porque ya os digo que tiene una pintaza increíble. Ya está aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Espero que os haya gustado mucho. Ya veis, estos han sido los 23 libros que quiero leer sí o sí en el 2023. Además del resto de otros años que no me dio tiempo. Pero, bueno, estos se puede decir que son los principales. Todos y cada uno de ellos me llevan muchísimo la atención. Tengo las expectativas altas, ¿no? Lo siguiente con todos porque, de verdad, que he hecho una criba de libros que sí o sí creo que me pueden gustar, que me pueden maravillar, que se pueden convertir en libros favoritos y que todos y cada uno de ellos tienen papeletas para estar en el top 10 de mejores lecturas del 2023. Pero, bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero, de verdad, que con todos tengo las expectativas súper, súper altas y si alguno de ellos me decepciona o algo, me voy a llevar un tortazo bastante, bastante importante. Y, como siempre, abajo en los comentarios me podéis dejar lo que queráis. En este caso, me encantaría que me dejarais si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, si no... O también si me recomendáis empezar por alguno de ellos en concreto. La verdad que me encantaría y os lo agradecería muchísimo. Y por mi parte, nada más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Adiós!